La marcha por la soberanía, recuerdan ustedes, contamos lo que pasó este intento de atravesar una zona muy complicada para llegar al lago escondido, llegar al lago escondido y manifestar precisamente la soberanía de todos y todas las argentinas en esa zona geográfica que sabemos está de alguna manera, entre comillas, colonizada, si se podría decir, por Joe Lewis. ¿Quién es Joe Lewis? Bueno, un empresario, la quinta fortuna más importante del mundo que tiene allí 12.000 hectáreas, 12.000 hectáreas de territorio argentino. Para hablar de este tema recibimos al médico Jorge Rashid. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, protagonista, si se quiere, junto al resto de los militantes de esta travesía que lo que pretendía era visibilizar precisamente esta situación. Hablamos de territorio argentino, cerca de las fronteras, hablamos de un espejo de agua que es patrimonio de todos, de todas. En realidad, esta es la sexta marcha, es la segunda que yo participo. Parece que cada vez que yo participo hay incidentes, pero no es por culpa mía, eso quiero aclararlo. Convocadas por FICCA, que conduce Julio Urien, y que convoca al conjunto, esto es muy importante, al conjunto de organizaciones políticas, gremiales, fíjense que participó la CTA, la CGT, la Cámpora, agrupaciones sociales, de la Darío Santillana, otra, excombatiente de Malvinas, primero la Patria, es decir, todas, octubres, todas organizaciones... Ahora, Rashid, no les quiero restar protagonismo en la travesía, pero hubo otros protagonistas, y hablamos de él, la fuerza de seguridad, los agentes de seguridad privada de Lewis. En realidad, sí, son aquellos que... Ustedes ponían recién en el mapa, esto que se llama el camino de servidumbre, que dicen ellos, sobre los cuales podría ir la familia de Néstor, por ejemplo. Porque con tu familia, podrías ir caminando estos 45 kilómetros, que a nosotros llevó cuatro días, tres noches enteras, caminando entre montañas, bosques, dificultades... No es un sendero derecho, una planicia. No, no, ni siquiera lo encontrás. Tenés que ir con guías de montaña, como los que fuimos nosotros, fundamentalmente en la columna de los 21, que llevaba adelante un maestro de Suteba, mirá vos, un maestro de Suteba, el vikingo Meyer, que es un hombre que conoce mucho esto, al cual le proferían las amenazas estos 40 energúmenos encapuchados, a él y a mí nos identificaron y nos filmaban encima, y atrás de ellos estaba este hombre, Bob Disman, que es el brazo derecho, por el cual Lewis pudo comprar la propiedad, porque hay una ley nacional que impide a los extranjeros tener propiedades a menos de 50 kilómetros de la frontera. Esto es una cuestión de soberanía. Yo le diría a cualquier argentino, a Roca, de Techin, por ejemplo, le diría, vaya y compre 100 hectáreas en Estados Unidos a ver si se la venden. Bueno, este hombre tiene 12.000 hectáreas acá, pero tiene 18.000 hectáreas en la misma línea, en Sierra Grande, con un aeropuerto que es con una pista mayor a la de Aeroparque. Si ustedes la buscan con el Google Maps, la van a ver claramente. Ahora, también accedió Lewis, o Luis, de acuerdo a como uno lo quiera pronunciar, también accedió a estas 12.000 hectáreas a través de una modificación a la ley de tierras que concretó en su momento quien fuera presidente, Mauricio Macri. Así fue, así fue, amplió este supuesto derecho al colonialismo, que indudablemente, pero fíjese lo que le estoy diciendo, a 600 kilómetros de Malvinas, porque esto hay que darle un contexto, yo por lo menos le doy un contexto político. En realidad la Patagonia está en peligro. La Patagonia está en peligro, porque a esto de Lewis, que pudimos visibilizar, hay 800.000 hectáreas de Tompkins, hay 600.000 de Benetton, hay 400.000 de Turner, están las de Midland, y podríamos seguir. Creo que Página 12 o algún medio la sacó hace poco. Ahora, esto responde a un plan estratégico. Si hay una pista de aterrizaje mayor al aeroparque, a 600 kilómetros de las fuerzas inglesas en Malvinas, no está ahí para recibir aviones turbohélice. Estamos hablando de una situación geopolítica muy fuerte, que se expresó en la violencia de estos 40 energúmenos, y que le hizo cometer un error. Porque no eran tierras de Lewis las que estábamos desembarcando, estos 10 primeros que íbamos de avanzada de los 20 en los calles, que incluso nos pincharon los calles, el calle mío tuve 4 horas bombeando, ahí empezó mi descompensación por el calor, la tensión, fue una situación bastante difícil. Pero no soy yo, es el grupo que entiende que esto tiene que ver con un diseño geoestratégico en el Atlántico Sur, donde la Patagonia está incluida. Tiene que ver con la Isla Santa Elena, con Diego García, con la Isla Ascensión, la proyección antártica, la plataforma continental argentina, y los pasos bioceánicos, que es la estrategia geopolítica del Imperio Anglosajón. Cuando digo Imperio Anglosajón, no es para incluir Estados Unidos que participa indudablemente en esta maniobra. Déjame ponerme en abogado del diablo. La cesión de tierras de lo que incluye el lago escondido se concretó mediante una operación cuestionada judicialmente, una causa que prescribió en 1996 durante el gobierno de Carlos Mendes. Así es. Es decir que aquí hay un origen de esta irregularidad de hoy que se remonta mucho más atrás incluso del gobierno de Mauricio Macri, que fue el que aparece ahora sindicado, como el amigo de Joel Lewis que le posibilitó hacer todo esto. Néstor, no solamente ratifico lo que vos decís, sino que digo que hace cinco décadas que el colonialismo cultural, financiero, que vos sabés mejor que yo, económico e institucional, está manejando la Argentina, y por eso lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, donde hay fallos que indudablemente involucran este tipo de cuestiones, que obviamente miran para otro lado, e incluso fallos del Tribunal Superior de Río Negro, que hace años dijo que el camino del Tacufí, donde cualquiera de nosotros podría llegar al lago escondido manejando su vehículo, que no sea 4x4, está cerrado con cadenas, con dos tranqueras, y ahora le pusieron rejas porque la última vez que estuvimos ahí saltamos las tranquilas y fuimos caminando los 28 kilómetros. Hay varias cuestiones para analizar. Por un lado esto, la ley de tierras, y cómo con diversas flexibilizaciones desde la década del 90 a esta parte, los extranjeros pudieron hacerse de tierras argentinas, esto por un lado. Por otro lado va el acceso al lago escondido, este camino que es imposible, estamos hablando de 45 kilómetros, es difícil que alguien, que la familia de Néstor pueda transitar hacia el lago escondido, ese es el derecho de todos y todas las argentinas. Y por otro lado el incidente puntual, que este personal de seguridad cruza, si se quiere, la frontera de su territorio para intimidarlos a ustedes. Digo, me parece que ahí hay tres cuestiones que van como en paralelo. Acá yo quiero describir bien la situación, porque esos 40 encapuchados, no con barbijo, encapuchados, comandados por Bordigman, que nos amenazaban de muerte, y filmando ellos y filmando nosotros, las filmaciones están, así que yo les están obviamente esas filmaciones trabajando, porque están identificados todos ellos por las expediciones anteriores que hemos tenido. Y la verdad es que cuando llegó, había dos policías asignados a caminar con nosotros, desarmados, que llegaron a las dos horas que nosotros llegamos por el lago. Por arriba vinieron, porque se enteraron por los teléfonos satelitales. Que quiero advertirles que tuvimos que tener teléfonos satelitales alquilados fuera del país, porque la última vez el señor Lewis, el Yabran de este tiempo, porque es Yabran, ahora todo el mundo lo conoce, él se equivocó con nuestro compañero, el querido Cabezas, y ellos se equivocaron con nosotros porque nos agredieron en un lugar que no era ni siquiera de Lewis, siempre nos interceptaron los teléfonos satelitales, así que por suerte pudimos comunicarnos con el campamento base y avisar de la situación. Yo quiero decir que ahí hay gente que nos ayuda, el polaco sobre todo, todo con sus hijos, con Gonzalo, con Francisquito, la mamá del polaco, es decir, la gente propietaria que no ha cedido a estas presiones, a los cuales incluso Lewis les ha prometido que les va a quemar las casas, porque la gente que se alojó en el bolsón tuvo que ser desalojada de las casas y tuvimos que conseguir acampados libres para poder meter a toda la gente que había llegado, 400, 500 personas, porque las amenazaron y ellos se quedan a vivir todo el tiempo. Entonces hay una situación de lo presorio y lo oprimido. Esto es el colonialismo. ¿Qué pasó con, o cómo interpretaron ustedes las declaraciones de Arabella Carreras, de la gobernadora, diciendo que esta situación se había ideologizado y que los vecinos de la zona del bolsón se sentían intimidados con la presencia de ustedes y de la travesía? Hubo un presidente en la Argentina que dijo que no iba a dejar sus convicciones en las puertas de la casa de gobierno, que fue Néstor Kirchner. Arabella, que formaba parte del Frente Grande, obviamente no solo dejó su ideología, sus convicciones, sino que dejó mucho más y a lo mejor, obviamente, esto lo ha llevado a esta situación de desconocimiento que tiene una ruta provincial con dos tranqueras con candados y ahora una puerta de hierro impresionantemente alta, custodiado por policías provinciales del lado de afuera y por custodios armados del lado de adentro. Entonces, ¿dónde está la gobernadora? Bueno, la gobernadora ha dejado sus convicciones en la puerta de la casa del gobierno provincial. ¿Cómo sigue esto, Jorge? ¿Van a hacer otra travesía? Bueno, nosotros volvimos, ahí yo tuve la descompensación que originó todo este lío y que transformó un poco y yo le pedí perdón a los compañeros que haya sido un poco esto el protagonismo porque en realidad no solamente los 21 que estábamos en la columna sino los cientos que estaban en la puerta del tacurí. Recordemos que lo tuvieron que evacuar en un helicóptero. Sí, claro, porque yo tuve 14 horas de mareo, mareo fuerte, me acosté, estuve 14 horas seguidas en la carpa, un poco deshidratado por tanto calor y por la tensión también, una tensión a la cual yo puedo estar acostumbrado como militante político que soy porque no soy... pero yo iba con mi botiquín de médico en esta columna que obviamente no utilicé pero por suerte todos los compañeros están bien y debo decir que llegaron los bomberos de montaña, de los bomberos de montaña sí, voluntarios del Bolsón que ofrecieron llevarme en camilla pero ya el doctor Germano, el doctor Filosof de Abogados Solidarios habían logrado que este helicóptero de Bariloche en forma absolutamente gratuita fuera a rescatarme y sacarme de ahí lo cual por supuesto agradezco enormemente a todos ellos como a todos los que brindaron la solidaridad y a las médicas que me atendieron y me internaron en el hospital de Bariloche, Ramón Carrillo, durante dos horas me pasaron suelo me conectaron me hicieron todos los estudios del monitor y todo lo que corresponde para ver si estaba estabilizado estaba deshidratado estaba con baja de potasio tuvimos que hacer algunas cuestiones médicas que yo conozco así que les agradezco profundamente al personal a los compañeros trabajadores de la salud del hospital Carrillo que se tuvieron que ocupar de una persona que si bien está entrenada no está entrenada para tanta tensión y cuatro horas al sol siendo amenazado como fuimos amenazados los diez compañeros que estábamos en los calles aquí inflables le preguntaba va a haber otra travesía pero le pregunto al mismo tiempo ¿qué pasa con la causa? porque hay una denuncia por privación ilegal de la libertad hicimos la denuncia antes de salir presentamos una cautelar que fue rechazada in limine fuimos a Bariloche antes de salir todo esto es una organización porque nosotros queremos visibilizar también estuvimos en el norte también estuvimos en las tierras en el río el tema del río Paraná no me parece menor el tema de la soberanía argentina en estas cinco décadas que yo te decía Néstor ha sido absolutamente despojada por lo tanto no solamente cuando volvimos a la cabecera del lago soberanía decidimos ahí fundar el campamento dignidad cantamos el himno pusimos todas las banderas y nos comprometemos a empezar ya nos comprometimos a empezar a planificar la séptima marcha y desde mi punto de vista hay varias propuestas la que tenemos algunos de nosotros el vikingo y otros es instalarnos todo el verano toda la época estival en la cabecera del lago soberanía para ir y venir al lago escondido permanentemente por este camino que insisto es el camino legal que ellos dicen que puede transitar el turismo argentino en la línea final pero hay una crítica muy encendida al grupo que fue allí respecto de que el presidente de la organización es Jorge Urien alguien que ha tenido un pasado de montoneros la crítica la hizo Patricia Bullrich que también tiene el mismo pasado igual que yo igual que muchos de los que combatimos la dictadura militar y estamos orgullosos de ellos Jorge le agradecemos muchísimo que nos haya visitado aquí en la televisión pública y lo vamos a estar siguiendo vamos a estar siguiendo la nueva travesía y también el campamento que ya está instalado allí en el lago soberanía yo les agradezco mucho a ustedes y quiero abrazar a mis compañeros porque esto no es un hecho individual es un hecho colectivo la soberanía no se declama se defiende y se milita y la verdad es que no hay construcciones no hay héroes individuales decía Oestergel los héroes son héroes colectivos y yo me siento profundamente orgulloso y a su vez mimado por los compañeros jóvenes que me han cuidado como si fuese un bebé así que la verdad es que les agradezco mucho muchísimas gracias gracias gracias